El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Al volver los 72 de su misión, dijeron a Jesús llenos de gozo Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones Y para vencer todas las fuerzas del enemigo y nada podrá dañarlos No se alegren sin embargo de que los espíritus se les sometan Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo En aquel momento Jesús se estremeció de gozo movido por el Espíritu Santo Y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque habiendo mantenido ocultas estas cosas A los sabios y prudentes, las has revelado a los pequeños Sí Padre, porque así lo has querido Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo Sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Después volviéndose hacia sus discípulos Jesús les dijo a ellos solos, felices Los ojos que ven lo que ustedes ven Les aseguro que muchos profetas y reyes Quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron Oí lo que ustedes oyen y no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, que lindo verdad Esto que escuchamos hoy Desde el Evangelio siempre de San Lucas Ya estamos en el capítulo 10 Sobre todo cuando Jesús dice que su sulta de alegría Hoy entró en ese gran gozo O en Durire Vienen sus discípulos después de haber recorrido Ayer estábamos diciendo y reflexionando Que el Señor les envía de dos en dos A setenta y más, verdad De sus discípulos los envía Y ellos van a predicar el Evangelio Y les advierte Porque siempre así como los domingos anteriores Habíamos escuchado y habíamos reflexionado En el libro de sabiduría Mire que los impíos siempre traman algo contra los justos Porque nos molestan, decía, verdad Bueno, así también aquí Les envío como ovejas en medio de lobos Pero ahora cuando ellos están volviendo Y comienzan también ellos porque Se dieron cuenta que dice que Satanás Es decir, el mal, el tentador Desaparecía, caía por tierra Entonces acuérdate En tu nombre, en tu nombre Señor Característica interesante del cristiano Entonces Jesús les escucha Y es ahí donde Él se llena de alegría Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Porque habiendo mantenido ocultas estas cosas A los sabios y prudentes Las has revelado a los pequeños ¿Qué quiere decir esto, queridos amigos? El pequeño es aquel que se pone en manos de Dios Y entiende que es la acción de Dios La que está trabajando El rico, el sabio y el prudente Es aquel que piensa que de por sí puede hacer todo Porque se hay cuapa hoy Se hay cuapa hoy Se hay apota la serapia porque Se hay cuapa hoy Sin embargo, el pobre, el pequeño Es aquel que entiende que la gracia de Dios Le está enviando para transmitir Entregar su buena noticia Y es ahí donde la fuerza del Espíritu Trabaja por medio de nosotros Cuando pensamos que somos sabios y prudentes Y nos encerramos en nosotros Evidentemente que la gracia de Dios No puede trabajar Pero el sencillo El que le recibe a Dios Se confía en el Señor Y se lanza y ofrece Ese granito de arena Evidentemente que la fuerza del Espíritu Trabaja por medio de él Pidamos esta gracia Ser humildes, sencillos Para entender el Evangelio Y para expandir el reino de Dios Que así sea Que así sea El Evangelio El Evangelio El Evangelio El Evangelio El Evangelio El Evangelio